Anja y su hermano Tobo rebuscan en un basurero sin dejar de soñar. Los deseos de Moesiwa nacen en la selva donde vive y juega. Las niñas y niños de estas pequeñas historias vuelan su cometa y sueñan con un mundo mejor. Atrapa su hilo y viaja tú también con la cometa de los sueños.